hermano que de cierto hay en la relación tuya con germán mesa y crees que si eso pudo traer al traste con el equipo nacional que va al Clásico Mundial yo conocí a Germán en el 2008 cuando yo debuté en Cien Nacionales cuando él fue en Marais uno es chaval que había jugado a Germán, el mismo igual esa gente, es industrial, uno es fábricos industriales yo no tengo una relación con Germán mala, mucho menos buena, no es mal, tú eres Germán y yo soy el jugador más nada ¿sabes? no sé hasta qué punto le hablaba molestado a Germán que cuando uno estaba ahí jugando a Guido Infiales, uno lo jodía con el tag, yo por lo menos chamaco, 17 años, Germán yo le decía a ese lado, tú lo único que hacías era jugar, fingían bonito y robar tercera base, era el tema de W8 y nosotros ahí ya saben el equipo, no sé, si estoy hablando en mi punto de vista, lo más grave que yo tuve con Germán, sí, y ahí es fuera sí, porque la gente han hecho de eso un eco grande, por eso es que te pregunto nunca he tenido con Germán ni un Sirius no, él fue más en ese año, al otro año en el 2010, y ese fue en el 2008 yo debuté de Novato, tuve como 100 turnos bat, no sé qué más, en el 2009, y seré campeón, yo estaba en el equipo yo cogí 21 turnos bat, casi primero me jugó 89, en el juego 90, nos montamos la guagua y le digo a Germán yo, ¿sabes? Friéndome, oye, yo espero que tú le pongas a jugar mañana, que jugó 89, está bueno, sin fecha allá no, no, sí, seguro, claro, tú mañana vas a jugar, si no juegas mañana, ¿cuándo vas a jugar? ese juego no significa nada más nada